Hola, hola, sí, sí, hola, sí, hola, sí, hola, saludos, señoras, señores, vecinos, vecinas, autoridades, concejales, homenajeados y homenajeadas, vecinos de Barrial, vecinas de Barrial a todos y a todas muy buenas noches y gracias por acompañarnos casi casi ya llegando al final de este periodo festivo de las fiestas de la Virgen de los Desamparados. Esta noche rendimos homenaje a quienes durante décadas regentaron las cantinas y los bares de Barrial. hombres y mujeres que trabajaron duro para sacar el sustento diario, mensual y anual de su familia. El pasado año ofrecimos tributo a quienes también detrás del mostrador regentaron las populares tiendas de aceite y vinagre porque la historia de Barrial, la historia de nuestro barrio en cuanto a servicio público ha tenido y tiene un significado especial porque me atrevo incluso a decir que no ha habido y no hay en otro lugar de Galda un barrio como Barrial con tantas tiendas, en este caso con tantos bares y con tantas cantinas. Por ello, el significado especial que tiene esta noche este acta. Vamos a rendir un merecido homenaje a esos hombres y mujeres que durante décadas regentaron cantinas y bares. Por ello, es de justicia este merecido homenaje, como bien ha dicho Pepe, a las personas que han dotado al barrio de identidad y que han consolidado a que Barrial sea conocido en muchos ámbitos. Hombres y mujeres que durante décadas han estado en sus locales y que en cierto modo, con su buen trato y su arduo trabajo, ayudaron a que nuestro barrio, Barrial, sea conocido más allá de las puertas caldenses. Por su buen comer y beber, una herencia culinaria que identifica a los barrialenses y que ha ido pasando de generación a generación hasta nuestros días de hoy. Para ello, Andrea, que me acompaña, Andrea Flaita, que me acompaña esta noche en el escenario, vamos a pedir ya la presencia para que presidan este acto a esos hombres que durante décadas regentaron las cantinas y los bares. Con un fuerte aplauso, recibimos a don Francisco Betancourt Pérez, en este caso fallecido, pedido la presencia en el escenario de su nieta Lidia García Betancourt. Ahora, recibimos a un gran hombre, Francisco Reyes Molina. El aplauso para Francisco Reyes, el bar de Fran. Ese es el aplauso, vecinos y vecinas, que le vamos a dar a Fran, que seguro se siente muy orgulloso de estar esta noche presidiendo este escenario. El aplauso. Julián Moreno Díaz. Más popularmente conocido en nuestro barrio, fue Julián Ayzandela. Así de claro. El aplauso. José Godoy Jiménez. Pepe Godoy. Famoso él y su familia, con la rica carne de cabra. El aplauso para Pepe Godoy. Que se sienta orgulloso esta noche en el abanaje. Domingo Sosa Molina. Domingo Sosa Molina. Domingo Sosa Molina, representación de su madre. Domingo Sosa Molina. En representación de Manuel Molina y María Díaz, su hija Ana Molina Díaz ¡El aplauso! Ahora en representación de Santiago García Gil, su hermana Josefa García Gil Santiago, que durante décadas también, tuvo el bar de la Sociedad Unión Deportivo Barriano Famoso por sus buenas y grandes comidas, además por el trato personal Josefa García Gil, su hermana ¡El aplauso! ¡El aplauso! Rafael Díaz Tagoronte, conocido cariñosamente como Fali No ha podido estar presente Su hija María José Díaz Rodríguez Cuando preparamos el programa de la fiesta Para poder realizar este reconocimiento Uno que ya entra en cana, pero no se acuerda de todo Le preguntaba a la gente mayor de qué bares había en Barrial de aquellos años No de los modernos, de aquellos bares y cantinas Y me decían las diferentes zonas Barrial, lo que es Las Calerillas, lo que es Las Casas Baratas Lo que es García Pero uno se nos quedó a otro No podemos estar en todo Y hablando en Tenerife Con el hijo Del que hoy también es homenajeado Me dijo Pepe, se te olvidó el bar de mi padre Digo ¿Tu padre tuvo bar? Sí, sí, claro Aquí al lado de la plaza Digo Yo no me acuerdo O la gente que estuvo conmigo no me lo comentó Y efectivamente Hemos investigado Y tiene razón Bartolo Jiménez Godoy Su hijo Carmelo Jiménez Pérez ¿Recuerdan ustedes el bar de Bartolo? Se nos quedó en el programa Pero le hacemos este merecido homenaje A Bartolo Jiménez Que tuvo el bar Que ya su hijo nos contará un poquito su semblanza Aquí al lado de la plaza de nuestro bar Bartolo Jiménez Godoy Y su hijo Carmelo Jiménez Pérez El siguiente homenaje será para José Reyes Molina Popularmente conocido como Pepe Reyes Que vendrá en su representación su hija Verónica Reyes Gil Pepe Reyes La recordamos a Pepe Reyes Por su tranquilidad Y sobre todo por la máquina de flipper Que tenía cuando jugábamos Y le llamo unas pesetillas El aplauso para Pepe Reyes Famoso también un bar en Barrial Con pollos fritos y ensaladas Bueno, Barrial En barrio y dos pollos fritos En lo que a comida se refiere Cayetano Guerra Mendoza Fallecido que está al descanse Su familia iba a estar presente Pero su esposa Seita Tuvo un percance en estos días Y me llamó que no podía estar en el acto Ni ella ni su familia En este caso su hija Alicia Pero le damos un aplauso a Cayetano Guerra Mendoza La siguiente en subir al escenario Será la hija de Julián Molina Tagoronte Soledad Molina Benítez Su hija Juan Molina Juan Molina Tagoronte Esta muchachita que está aquí a mi lado Es un hijo vecino Además de muy guapa Y no conocía los pollos fritos de Juanito Molina Que dicho sea de paso en el programa Pusimos Manuel A la hora de redactar Manuel es el hermano, Manolito De toda la vida Que yo me quería en aquella zona con ellos No lo puedo olvidar Y entonces Juan Molina Tagoronte Su hija Soli Finalmente Caminaremos con Manuel García Martín Quien, si han recordado Al principio de esta fiesta Se rotuló una calle a su nombre En él vendrá en representación su hija María del Carmen García García Marolito Marolito Y como bien dice mi compañera Andrea Tuvo el reconocimiento Con la rotulación por parte del ayuntamiento De una calle de una calle en nuestro barrio De un paseo Su hija María del Carmen García García El aplauso En representación En representación del ayuntamiento De nuestra ciudad También sube al escenario Antonio María Benítez Melián Concejal del ayuntamiento Y vicepresidente De esta resolución de vecinos Pues bien señoras y señores Ellas y ellos Son los homenajeados En este reconocimiento Que hoy Barrial Le brinda A nuestras cantinas A nuestros bares de antaño Insisto que Hoy en día Hay más bares Hay más cantinas Ya no, ya no le llamamos cantinas Le llamamos bares o restaurantes Pero que en aquellos años Hace muchos años ya Pues Acudíamos En tiempos de pesetas quizás Acudíamos a tomarnos algo Siempre con un trato exquisito Siempre con una cercanía Siempre con Con ese cariño Que Barrial Se caracteriza Con el trato personal Y si no teníamos dinero Mañana se lo pagábamos No había ningún problema El aplauso Señoras y señores A nuestros representantes De bares y cantinas De Barrial Pido la presencia En el escenario De Lidia García Betancor Pido la presencia No la tengo aquí En el escenario Para Que nos diga Una semblanza Unas palabras Habla un poco De la historia De su abuelo Francisco Betancor Pérez Lidia Cuando quiera Lo primero Lo primero de todo Dar las gracias A la comisión De fiestas Por este homenaje Que le han rendido A todos esos bares De antaño Incluido a mi abuelo Para los que lo conocieron Y no lo conocieron De hambre Lo pasaron bastante mal Y otra de las cosas Que identificaron más A mi abuelo Fue que enterró El mismo día A su madre Y a su hija Y aún así Cuando le preguntábamos Abuelo ¿Qué piensas tú De la vida? Siempre decía lo mismo Que la vida era Para vivirla día a día Y que era maravillosa Una cosa que Identificaba Muchísimo A mi abuelo Era su cuchillo canario Cruzado en el cinturón Por supuesto Y el gorro Él no hacía nada Siempre iba a la calle Siempre llevaba Siempre su gorro Era la parte Indispensable de su vida Cuando ya casi No podía salir Bueno cuando No podía salir a la calle Porque ya estaba muy mayor Y estaba pues No podía caminar Estaba muy malito Él estaba en casa Con el pijama puesto Y siempre llevaba su gorro Y lo mejor de todo Es que cuando llegábamos A verlo Siempre nos decía Le preguntábamos Abuelo ¿Qué tal estás? Y aún así Sin poder hablar casi Porque casi no podía respirar Decía En la vida Mejor no se puede Mi niña Mejor no se puede Cuando se fue a dormir A la tierra Con mi abuela Nos parecía importante Que se llevara su sombrero Igual que lo había disfrutado En el espacio terrenal Pues queríamos que se lo llevara Al otro lado Para que lo disfrutara En el espacio Al otro lado Vaya Y así lo hicimos Conseguimos que lo entraran con él Para que se sintiera feliz También al otro lado Ahora mismo Considero que Un trozo de cielo Nos está acompañando Aquí en esta En este lugar Además Sobre este señor No Yo me he enterado Que ha habido una anécdota Peculiar en esta fiesta Pepe ¿Nos la podrías contar? La anécdota es la siguiente Que le digo a Ñillo Antonio Betancoro ¿Dónde está Ñillo? Atrás Ñillo Tráeme una foto De tu abuelo Y ponme el nombre En el sobre ¿Y Ñillo qué hizo? Me trajo la foto del abuelo Pero me puso el nombre de él Para que no le perdiera el sobre Entonces Yo en el programa De la fiesta Pongo Antonio Betancoro Mateo Y la familia me dice Mira No se llama Antonio Se llama Francisco Betancoro Pérez Digo Lo que Ñillo me puso en el sobre Pero claro Ñillo para que no le perdiera La foto de su abuelo Me puso el nombre de él Gracias Ñillo De todas formas Les merecido un homenaje Enhorabuena Antonio María Felicia Melián Concejal del Ayuntamiento De Gala Y vicepresidente Con el aplauso De todos ustedes Barrial En esta fiesta En honor A nuestra señora De los de San Parado Brindo este merecido homenaje A un hombre Querido y admirado Don Francisco Betancoro Pérez El aplauso Ahora Bueno ya está en el escenario Hablará Heriberto Reyes Sánchez El hijo de Francisco Reyes Molina Heriberto Reyes Concejal del Ayuntamiento Y el hijo Como bien dice Andrea De Francisco Reyes Buenas noches En primer lugar En nombre de mi familia Me gustaría agradecer A la comisión de fiesta De la Asociación de Vecinos De Barrial La organización De este acto De reconocimiento A las personas Que han estado Al frente De las cantinas Y bares de Barrial Y el gesto De reconocimiento Que han tenido Hacia el trabajo De mi padre Francisco Reyes Que también Quiero hacer extensible Hacia el trabajo De mi madre Josefa Sánchez Históricamente Nuestro barrio Siempre ha contado Y cuenta Con la existencia De varios establecimientos De hostelería Que ofrecen Servicios a la zona Lugares Donde además De la venta de bebidas Y de tapas o raciones Se conforman Como una especie De locales sociales Que sirven De puntos de encuentro Con la familia Los vecinos O los amigos Con la finalidad De distraerse Desconectar Pasar tiempo de ocio O incluso cerrar acuerdos O planificar el futuro En el caso concreto De mi padre Antes de aventurarse A la hostelería Regentó una tienda De aceite y vinagre En el local De la casa de mi abuela Ricardita Morina Donde también En esa época Descansaba la imagen De la Virgen De Nuestra Señora De San Parado A su llegada A nuestro barrio El inicio De la andadura Del bar de mi padre Se remonta a octubre De 1974 Habría por las tardes Los domingos Y los días de fiesta Compaginando esta labor Con su jornada laboral Primero en la construcción Y posteriormente En los almacenes De Juliano Volní En San Isidro Donde conocí a mi madre En esos momentos El local estaba dividido En dos salones Por un muro divisorio Por un lado Se encontraba la cocina Y una larga barra de madera Y por el otro Estaba la zona de mesa También se utilizaba Para jugar a la baraja En el año 1990 Mis padres tomaron La decisión De remodel El tabique divisorio Realizar una reforma Integral De todo el local Contratar trabajadores Y ampliar el horario De apertura Se abría Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche De lunes a lunes Incluido festivo Siempre estábamos abiertos Recuerdo que Desde las 6 y media De la mañana Ya habían vecinos Rondando la zona Esperando a los camareros En principio El bar no tuvo Cartel publicitario Ni un nombre específico Hasta que un comercial De pesicola Nos ofreció La instalación De un luminoso Banderola Y por decisión espontánea De los clientes habituales Se acordó La denominación Del bar de Fran En nuestra oferta Gastronómica Destacaba sobre todo Pollo frito Además Eran muy solicitadas Las ensaladas Las papas fritas Con mojo Los calamares O las croquetas Preparábamos comida Para consumir en el local Y comida para llevar Los fines de semana Mi madre hacía ropa vieja Recuerdo que Los clientes Hacían cola Para realizar Pedidos para llevar La bajábamos De mi casa Sobre las 12 Y al mediodía En muy poco tiempo El caldero Se venía completo Respecto a nuestra Oferta de ocio Hubo una época En la que se combinó El comedor Con dos mesas de billar Y también se llegaron A instalar Máquinas de videojuego Tipo arcade Que eran un reclamo Para la juventud Posteriormente Por la llegada A nuestro país De Paper View El pago por visión Se reunían numerosas personas Para ver los partidos De surdo Más importantes En mi experiencia personal Yo me crié Tras esa barra de madera Me impresionaban Las llamaradas Cuando mi padre Limpiaba con ron Y encendía un fósforo Recuerdo jugar Con los numerosos Pratos de la zona Que se acercaban Con la esperanza De que algún cliente Les lanzara algún hueso De pollo frito Ahí absorbí La actitud servicial Y aprendí Que un domingo Es exactamente igual Que un miércoles Y que no pasa nada Por trabajar Por las noches Fines de semana O festivos Entre los muchos recuerdos De aquella época Recordarán a mi padre Horas y horas Sentado en el almacén Pedando sacos de papa Momentos que también Aprovechaba Para charlar simultáneamente Con vecinos y amigos Seguramente Que alguna vez Se tropezaron Por la carretera general Transportando cajas De muslos de pollo O cajas de ron En el chasis De su del vivario En cuanto a nuestros clientes Nos esforzábamos Por ofrecer un buen servicio Y un precio Teníamos clientes habituales De toda la isla Que aprovechaban Un paseo por el norte Para venir A visitarnos Los sábados por la noche Se nos quedaba Pequeño local Y recuerdo la imagen De muchos clientes Esperando en la calle Que dar alguna Mesa libre También recuerdo Los tías de reyes Desde primera hora Nos desbordaban Con pedidos de comida Para llevar Y al llegar la noche Prácticamente Nos quedamos Sin existencia En la actualidad El bar sigue Estando abierto al público Ofreciendo el servicio Y desde el año 2016 Bajo la realización De nuestro antiguo trabajador Fernando Vera Sosa Nos gustaría Aprovechar este momento Para mostrar Nuestro agradecimiento A todas las personas Que trabajaron en nuestro bar Y tener un recuerdo especial Para mi primo Julio Silva Para Antonio Díaz Y para Sergio Melián Que ya no se encuentran Ante nosotros En definitiva Actos como el deber Son positivos y necesarios Porque proponen La pausa necesaria Para hacer balance Y poder llegar A ser consciente Y valorar La realidad De toda una vida Que en el caso De mis padres Ha estado marcado Por el duro trabajo El esfuerzo La constancia El sacrificio Y la dedicación Para sacar adelante El negocio familiar Trayectoria A la que me siento Muy orgulloso Como hijo Y a la vez Muy agradecido Por todos los valores Que me han inculcado Y transmitido Y me siento Doblemente orgulloso Porque con esa trayectoria Han contribuido Con su pequeño Granito Arena Al desarrollo De prosperidad Y difusión Del nombre De nuestro barrio De Barriado Tarea compartida Con el resto De homenajeados Y sus familias A los que también Queremos aprovechar Para felicitar Con una mención Muy especial Para la labor realizada Por mis tíos Pepe Reyes Y Mera Gil Que ya nos encuentran Con nosotros Muchas gracias Heriberto Heriberto Reyes Su hijo Antonio María Hace entrega A Francisco Reyes Molina De este detalle Hacemos una cosa Que se nos entrega el hijo Heriberto Mejor, ¿verdad? Heriberto Reyes Su hijo Y consejera del ayuntamiento La hace entrega A su padre De este reconocimiento Y el aplauso De todos ustedes Ahora tomará la palabra Julián Moreno Díaz Quien se descargó No se ríe a coña Que lo hagan La propia La propia La directiva Que la gente Enloyada Encai con ser No lo conozco Pero ahora Pero de mí no rápido Yo gracias a todos Y a los cines Bueno, Julián nos ha ofrecido monólogo Esto realmente ha sido gracioso El aplauso para Julián Moreno Díaz y que va a su familia, al igual que para todas las familias de los que nos acompañan. Nos vamos con otro reconocimiento, Andrea. Ahora tomará la palabra su nieta, Elena Viera Godoy, en representación de José Godoy Jiménez. El famoso Mauricio García por su carne de tabra, con su esposa Alicia. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a la Comisión de Fiestas por el homenaje a mis abuelos. Y bueno, antes que nada, hablar del bar Godoy, de su famosa y buena carne de cabra y el pescado portugueso, conocido prácticamente en cualquier rincón de nuestra isla. Pepe Godoy, mi abuelo, 82 años de edad, casi toda la vida es dedicada a la hostelería y a la crianza de ganador. El bar Godoy tuvo su comienzo en el año 1981 y ahí estuvo cerca de 22 años. Pepe Godoy, acompañado de su magnífica mujer, Elisa Jiménez, aprendieron el arte de suministrar una de las mejores cocinas caseras de la isla. En una etapa de esos casi 22 años, ocurrieron muchísimas anécdotas. Varias de ellas fueron, como no, la llegada de la nieta Basara, a las mesas de dicho restaurante, donde ella parecía ser la clienta, ya que los generosos y amables clientes la dejaban comer de sus platos a su antojo, porque mi hermana iba desde la cocina hasta la mesa de los clientes, ya está. Otra de las anécdotas es, como no, de su hijo Ángel Jesús. Ya verán por qué se llama Ángel Jesús. Porque él entretenía a su padre y a los proveedores de los refrescos, para mientras sus amigos y él se captaron de robar algunas de las botellas de refrescos, entre otras anécdotas que no me deja contar. Maripino, mi madre, hacía la parte de la belleza del bar Godoy, ya que ella es amable, bonita, simpática y además era muy resueña con todos los clientes del local. Urbano y su mujer Juani, el hijo mayor, que dedicó menos tiempo que sus dos hermanos. Pero no por ello, dejó de ser una parte importante, ya que siempre todos los fines de semana ayudaban a su mamá en la cocina, en cualquier labor. Otra de las anécdotas fue la colaboración en la etapa dorada del Club de Lucha Canaria, de Galas, llevado este el nombre de Bar Godoy por casi todos los terrenos de la isla. Como no, no podemos dejar atrás el nombre de Eligia, que aunque ella no tenía título de cocinera universitario en absoluto, sus platos eran una delicia para todo el cliente. Aprendió a preparar uno de los platos importantes, que es el pescado a la portuguesa, que cuya receta se la cedió Nena, la mujer del bar-restaurante Borito en Galda, que con el tiempo siempre le decía, pero Eligia, por favor, ¿cómo es posible que a ti te salga mucho mejor el pescado que a mí? Y así se convirtió, gracias a la preparación de Eligia, en uno de los mejores pescados a la portuguesa de la isla. Pepe Godoy, que se puede decir, ¿qué podemos decir de mi abuelo? Que no se conozca. Abrió las puertas del bar Godoy, en un barrio humilde, el cual con el tiempo pasó a ser uno de los bares más importantes de Galda, llevando el nombre de barrián por casi todo el territorio. Hoy día, aún hay personas que con el que un anhelo le dicen, Pepe, ¿cuándo me prepararás un platito de carne cabra? Eso mismo le digo yo también, pero no me lo hace. Porque con su voz débil y melancólica nos contesta, Ay, mi niño, ya hace tantos años que apenas recuerdo cómo prepararla. Te aseguro que si me acordase, sería aún más capaz de preparar un buen plato de carne de cabra, para así recordar aquellos los años tan anteriores. Y bueno, con la llegada de su segunda nieta, Elena, en el 2003, tomaron una decisión bastante difícil y muy importante para sus futuras jubilaciones. Decidieron poner fin a la etapa del bar Godoy para criar y educar a su recién nacida nieta. Muchísimas gracias. A ver si el micrófono me juega, ahora. Bueno, la placa que estamos entregando, la imagen restaurada de la Virgen de los Desamparados, dice la Asociación de Vecinos Amagro, a, en este caso, a cada uno de ellos, en el día de su homenaje, bares y cantinas de antaño, Barial Galdar, 29 de agosto de 2024. Que sea Elena quien le haga entrega a su abuelo de este precioso detalle. Gracias. Ahora, en representación de Emilio Sosa Aguillé, hablará su nieta, Maricruz Sosa Vega. Emilio, en el campo de fútbol, con unos churros de pescado increíbles. De Juanita Molina, hay que decir. De Juanita Molina, hay que decir. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Asociación de Vecinos por invitarnos a este acto y acordarse de mi abuelo, que ya hace bastantes años que ya no está con nosotros. Hoy nos reunimos aquí en un homenaje a un hombre que nos dejó una huella profunda en nuestro barrio. Un hombre al que todos conocíamos y queríamos como Emilito. Emilito, el del campo de fútbol. No fue solo una figura familiar en Barial, sino un verdadero pilar en la vida de nuestro pueblo. Emilito comenzó su andadura cuidando el campo de fútbol, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado para que los jóvenes y no tan jóvenes pudieran disfrutar del deporte favorito, que era el fútbol. Pero su compromiso con el pueblo fue más allá de las simples tareas de mantenimiento. Un día decidió tomar la responsabilidad de la cantina del campo de fútbol, con la idea de ayudar y mantener a sus cuatro hijos y aportar aún más a su comunidad. La cantina no tardó en convertirse en un lugar de encuentro y alegría para todos nosotros. Con el apoyo incondicional de sus hijos, Domingo, Emilio, Fernando y Juan, Emilito logró que la cantina fuera algo más que un negocio. La convirtió en un punto de reunión, un espacio donde se compartían historias, se fortalecían amistades y se vivían momentos inolvidables. Y, por supuesto, no podemos hablar de la cantina del campo de fútbol sin mencionar a Juanita Molina, mi abuela. Su esposa, Juanita, se encargaba de preparar esos platos caseros que todos recordamos con cariño. Desde el patio de su casa, donde cocinaban con esmero, salían aquellos rebozados de pescado que se hicieron famosos en todo el barrio. Su cocina era el corazón de la cantina y, a través de su comida, Juanita contribuía a la calidez y familiaridad que todos sentíamos allí. No podemos olvidar que Juanita también ponía de romojos aquellos chochos. José solo se acuerda de los rebozados, pero yo me acuerdo de los chochos. No sé si alguien...